Juguemos un juego y ponemos el demonio Belzebú, Chotohol, Chucky Jumbo sabidete ¿Este juguete es de quién? ¿Cómo es? ¿Estás viendo los dos de mi papá? ¿Por qué? ¿En serio? No, mami Cocomelón, la gente dice que seguro no tengo papás Y por eso hago tantas pendejadas en los videos Extraño vivir a los juegos de mi papá ¿En serio? ¿Yo también? Ah, mira Ya está de vuelta su pelón favorito Menos pelón, más moreno y más prangana Yo soy Cocomelón Ya lo sé, Cocomelón Tranquilo, tranquilo Para la broma de hoy nuevamente traemos un juguete Como les gustó mucho la primera parte del juguete grosero Pues hemos decidido que lo vamos a hacer de nuevo Solo que en esta ocasión el juguete viene un poco más grosero Un poco más pervertido Y un poco más cabrón Papi me dice que no me junta con mujeres Porque son mentirosos Y solo me quieren meter la vagina ¿No los compras o qué? Ok La verdad fue una misión difícil conseguir a este pequeñuelo Porque el primer día que fuimos a buscar el juguete para hacer la broma A mí todo estúpido se me olvidó el dinero Entonces no lo compramos Pero regresamos a los dos días Y cuando lo estábamos buscando Habían cerrado la bodega en la que lo habíamos visto Ustedes también están buscando el Cocomelón Ah ¿No? ¿Saben cuál es el Cocomelón? El bebé Ah, ya, ya, ya Está gustando el bebé ¡Hola! Pues está abierto, ¿no? Pues debería ¿Quién de su madre? ¡Hola! ¡Buenas tardes! No mames, parece lugar muerto La última vez que estuvimos aquí Nos acosó un policía de Walmart Vamos a este pasillo y vine Poli, me estás siguiendo porque soy morenito Yo te estoy siguiendo porque te estoy amolestando y te estoy acosando En búsqueda del Cocomelón 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 Aquí está la mina de Cocomelón ¿Es el nido? ¿Es el nido? Después de conseguir el Cocomelón Lo abrimos Le metimos la bocina Para que dijera pendejadas Y fuimos a grabar a los primeros supers O sea, es un juguete de niños, pero Papi, dice que mi primera palabra fue mamá No, eso no, eso no Pero ¿qué es? Mami, mami Esto es el viento Dame leche ya, ¿verdad? ¿Escuchó? Que este juguetito es una joya Vengo a buscar, sí Vale como 20 mil pesos ahorita Después lo ando buscando No, pues es que mire Yo no soy mi mami Dame mi canción de cuna Mamá, mamá Y ya suena el amor Y ya suena el amor Sería todo, por favor Ah, traigo el juguete Pero me lo checaron ya en la entrada Es un juguete que vale dinerito ¿A ver? ¿Por qué? Me dice que mamá cuesta con mujeres Porque son intereses Y si uno me quiere meter la vagina Hola Vale como ¿Pasas de los groseritos? Sí, sí, sí La verdad no nos gustaron tanto las reacciones Y nos dimos cuenta que en los supers ya nos reconocen Entonces ya no se creen tanto la broma Por lo que decidí transformarme Básicamente decidí disfrazarme de testigo de Jehová O de religioso, pues Ándale, algo así, mira Que nos veamos así bien ñoños Mi proceso para hacerme un viejito He hecho una corridita a ver cómo Unas carreritas Es de profesor de historia Sí, es de viejito esta, ¿no? Bueno, esto es para el OnlyFans Bienvenidos gente Este es el primer video de OnlyFans En este video me voy a encuerar Y voy a bailarles, ¿ok? A mí me parezco como religioso A mí me parezco un nerd de película Parece bien pendejo Me parezco al S-Beto de la CQ, ¿no? Sí, bebé Es que tengo que parecer testigo de Jehová No, no es broma ¿No? Es que me anexaron Por eso está pelón Sí Pero ya, ya no estoy Ya no No me voy a robar tus focos hoy Básicamente si ves a un güey de pantalón Zapatos, camisa Suetercito de señor Obviamente le vas a creer que este juguete Está maldito Estamos buscando, no sé Hablar con un sacerdote Es que traemos un juguete Que al parecer pues Está como endemoniado No sabemos Pero dice pues cosas y así Entonces ¿Cómo qué cosas? De que invoquemos al demonio Y cosas así O sea, sí dice Juguemos un juego Invoquemos al demonio Belzebón Chutojón Chukit Trombos Este juguete de quién es Ahí lo único que habría que hacer Sería deshacernos Tú crees en Dios Este Eso no Eso es contaminación del demonio Ahí sí estarías tú invocando Cosas que no O sea, yo estoy contaminando Es que ahora soy el demonio Yo ¿Cómo vas a creer eso? O sea, yo no puedo ser el demonio Tú no puedes ser el demonio Ni el demonio puede estar en ti No hay forma de que yo termine invocando al demonio Tampoco No, no, no Vamos Si tú lo quieres invocar Tú lo vas a llamar Y le vas a hablar Y le vas a invitar A venir a tu No, no, no Sí ¿En el celular? ¿En el celular? Es que no sé Si es un juguete Monificable Pero tiene cosas muy raras Dice cosas de niño Pero de repente Sí Yo no soy de mami Ponte mi canción O sea, eso no está modificado No, pues no Eso no es para el niño Espérame ¿Quieres escucharlo tú? Ajá Papi dice que mi primera palabra fue mamá O sea, dice cosas de bebé Pero ahorita también dice O sea Mami, mami Esto es sediento Dame leche ya Perraja Y por eso lo vas a devolver ¿De dónde la compaste? En línea Fue en línea Ah, porque eso sí lo dicen esas cosas Sí, o sea Y en traeta Eh, ¿puedo pagar con tarjeta? Sí, sí Eh, bueno Extraño que miren los huevos de mi papá ¿Cómo dice? ¿Sí, quieren los huevos de mi papá? ¿Por qué? En serio No vaya a comprarle los de Cocomelón a sus hijos, eh ¿Vale? No vaya a comprarle estos a ellos ¿Por qué? Son del demonio estos ¿Sí? Órale Mira, escuché O sea, yo los estoy juntando porque estoy haciendo una limpia O sea, yo estoy comprando todos alrededor de México Y los estoy quemando, ¿sí? O sea Sí, dice cosas No me los había escuchado Pero por eso no los compré No, no, no Cocomelón, sí Sí, son del demonio No, y dicen cosas muy feas O sea, dice cosas de niños Pone que es una serie para niños Pero Es del diablo ¿Eh? No vayas a comprarlos Estos juguetes de Cocomelón Son del demonio ¿Ok? Ok Eso va ¿Qué cosa que hace? Papi me dice que no me junta con mujeres Porque son mentirosos Y solo me quieren meter la vagina ¿No los compres o qué? Ok Yo soy Cocomelón Por más estúpido que suene Desde niño siempre quise una patineta Solo que los reyes y santa nunca me la trajeron Pero eso cambió ayer Ayer fue día de reyes Y mis papás me regalaron una patineta Solo que como ya estoy grande para aprender Y estoy un poco loco Le dije a mi amigo Max Que por cada 10 segundos que aguante sobre la patineta Le voy a dar 100 pesos El chiste de esto es que no es solo estar sobre la patineta La patineta la voy a estar manejando yo Sobre la moto Creo que está de más decirlo Pero obviamente esto no lo intenten en sus casas Y no se preocupen Ya le pusimos las medidas de protección a Max Viene bien chonchito Viene con doble guante Y pues ya hicimos unas pequeñas pruebas aquí Así como pingüino Vale, prueba uno, ¿ok? Prueba número uno antes de salir a la avenida Venga Max, tú puedes Te llevé por la hierba, ¿verdad? Tú puedes Max ¿Se te fue de lado? ¿Estás bien, seguro? Bien ¿Seguro, seguro? Está bien cagado nomás No mames No mames, no Ya te iba a arrastrar Si, ¿verdad? ¿Pinche mal? ¿Estás bien? Hola, mi hija Va así como pinche Como pinche culebra Si no te has fracturado nada, seguimos A ver, déjame intentar una Vale Digo para, para Ok, pero gritas, ¿eh? Porque no te escucho mucho Cámara Vale Paro, ¿dijiste por que parara? Ah, sí, güey ¿Te raspaste? Un poco, güey Ya estás acostumbrado a tener las rodillas rositas, ¿no? Verde No, pindejo, no, no No lo vistes No, 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 no Casi lo matas en el tubo ¿Listo? ¡Vámonos! El patinete le pegó al tubo ¿Pero tú estás bien? Sí ¿Seguro, seguro? ¿Seguro? No mames, sí, fue un puchingadazo Sí, sí, no mames Pero listo, se acabaron las pruebas Es momento de salir a la avenida principal Let's go ¿Me vienen? Tú me avisas, Max ¿Listo? Listo Listo ¡Párate, Max! ¡Párate, párate! ¡Ja, ja! ¡Juevo! ¡Vamoo! ¡Lentos, viejo! Llegué a 50 kilómetros. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Llegué a 50 kilómetros! ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Muy buena onda, Max. Sí, buena onda, se rompió el tenis. De nuevo, de nuevo, ahorita. ¿De nuevo? ¿Seguro? Sí. ¿Tú me avisas? No, sí. ¡Vamos! ¡Vamos!